No amigos, como podrán ver son las 7 de la tarde, nueva tienda, disculpenme, tenía clientes que atender, pero pues bueno, aquí estamos, día 27 de octubre, tienda de Fortnite, la nueva tienda chicos, que en la sección de destacado, pues ya saben, tenemos algo nuevo, como cada día, como cada, como cada día, cada mañana, aquí chicos, como ven, épico atuendo, ah va, 1900 pavitos chicos, como podrán ver todo lo conjunto que lleva, claramente si te lo llevas por todo separado, claramente te vale 1500, igualmente 800 pavitos, las barras, contraparte del nexo, 500 pavitos, excelente, o sea, está guapa, está guapa, está tremenda, seguimos chicos, acá tenemos un baile nuevo, 500 pavitos, tenemos acá un raro atuendo, silencio, pues igualmente ha regresado la tienda de Fortnite, 1500 pavitos, por acá tenemos, todos separados, 1200, 500 pavos la púa, negro desgastado, 300 pavitos, ok, seguimos chicos, en la sección, igualmente dice Agustín, Arbustín, perdón, 1200 pavitos, aquí tenemos apicultores, 800 pavitos, el épico atuendo de Aves Tractor, 1500 pavitos, 1200 pavitos, rodillero negado, el grillo de grafito, 300 pavitos, etc, ok, seguimos chicos, en el concepto de diario, tenemos el atuendo poco común, 800 pavitos, un ratón, muy guapa, acá tenemos la supervivencia, 1200 pavitos chicos, perfecto, acá tenemos la calavera, de Mónica, acá 1200 pavos, tenemos el electrificado, 200 pavitos, 10 locos, 10 pavitos, perfecto, me deja pasar más, a ver, perfecto, fiesta de fe, perfecto, acá, pues como podríamos ver chicos, como cada día, como sigue la tienda de Fortnite, cada día, como ayer, antier, antepasado, la tienda de, acá de pesadillas de la cabaña, acá tenemos a Black Adam, igualmente a estos conjuntos, como por Amber, ya es la misma tienda de estos días, igualmente va a estar un día más, no sabemos cuándo se vayan, pero puedes aprovechar el día de hoy para mañana, igualmente los héroes caídos, personaliza, personaliza, acá está, 1500 cada uno, los tenemos un conjunto, el paquete completo, por 3500 pavos, pues bueno, acá tenemos todos separaditos, acá tenemos un conjunto que te vale 1500 por todo, ya por separado, pues te vale diferente, vale, igualmente acá tenemos ofertas, pero el instante, tenemos acá un loot de 1500, como por Amber, sí, igualmente en la tienda de Fortnite, mira, veredicto, verdecito, trinete, nada, está guapo, no, está guapo, venga, no había visto esto, venga, sigamos, más ofertas, tenemos acá igualmente 1200 pavitos, como por Amber, y acá tenemos todo, sí, igual, sí, igual la tienda de Fortnite, no ha cambiado nada, absolutamente nada, igualmente las ofertas de loot especiales, para que aprovechen chicos, recuerden chicos, pues si quieren tener pavos chicos, no les alcanza, pueden comprar estos conjuntos, se los recomendaría, este conjunto te compra 197 pesitos, igual si pides monedas de rewards, en el saldo de Microsoft, te puedes ahorrar un dinero más, igualmente este te incluye mil monedas, así, y te llevas, impresionante, no, y ya casi nos queda poco tiempo tío, para que se vaya el club de Fortnite, y esperemos en el mes de noviembre, algo bueno, ok, pues bueno chicos, esto es todo el día de hoy, así que nos vemos mañana, pedorrodos, pedorros, como se digan, perros, venga vamos chicos, let's go, saluditos a toda la bonita de YouTube.